La legisladora estuvo en Osa y Pérez Celedón, junto con representantes de varias instituciones de gobierno. Los avances en temas de infraestructura fue uno de los puntos que analizó Pérez, quien tiene a su cargo la zona sur dentro de su tarea en Cuesta de Moras. La diputada del Partido Acción Ciudadana fue clara en que las obras en el puente de General Viejo avanzan, aunque sabe que el tiempo de espera por parte de los vecinos es lento tras perder la estructura anterior en octubre de 2017. Bueno, yo digo que el tiempo va lento en función de las necesidades que las personas tienen acá en las comunidades, pero me parece que va bastante acelerado, bastante oportuno desde el compromiso que tiene el gobierno central y por supuesto que el COSEB y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No, yo de tiempo no podría, eso hay que verlo ya directamente con el consejo, los términos de referencia, esa licitación y los plazos que están estipulados para lo mismo. Dentro de la gira por la región sur llegó hasta la zona de Ciudad Cortés en Osa. Bueno, yo ayer estuve en Cortés, estuve con la Ministra de Planificación, estuvo compartiendo el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública para la región Brunca, los principales proyectos, proyectos que estuvimos conociendo y que desde la Comisión de la Región Brunca, Comisión Legislativa de la Región Brunca, estuvimos apoyando ayer, estuvo la diputada doña María Vita y también el diputado Dragos Dolanesco. La visita estuvo enfocada también en inspeccionar varios proyectos que son de mucha importancia para las comunidades de la zona sur, en especial cuando se habla de infraestructura vial, que es uno de los mayores reclamos que hacen los ciudadanos. Hemos estado visitando también con el CONAVI proyectos que las comunidades tienen, mucho interés de que carreteras, rutas nacionales sean mejoradas y se les dé mejor mantenimiento. Se esperaría que en un corto tiempo Pérez y su equipo regrese a la zona para continuar con el trabajo que están desarrollando de apoyo a la región sur de Costa Rica.